¡Muy buenos días! Bienvenidos a este reporte federal del día martes 4 de agosto, hoy día del panadero y quisiera saludar a nuestros amigos panaderos, dentro de los que se encuentran mi amigo Claudio Echeverry, el maestro Ramón Núñez, así que gran abrazo para ellos. A mi lado el señor Juan Manuel Robledo, muy buenos días. Muy buenos días Marcelo, el gusto de saludarte a vos y también retribuyo y extiendo esos saludos para la familia Echeverry, para el maestro Ramón Núñez y principalmente los panaderos aquí de la ciudad de Pilar. A las 9 y 32 la temperatura es de 16 grados, máxima para hoy 28, sí, escuchó bien, un día veraniego y se van a registrar algunas nubes en el cielo. Todo esto es debido a los incendios que se registran en las islas de Rosario y parte de Entre Ríos que se van a empezar a ver en el día de hoy aquí en nuestra ciudad de Pilar y en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Mañana sigue subiendo la temperatura, aprovechemos este veranito y comenzamos, si te parece bien, Marce, con la lectura de los principales periódicos. ¿Cómo no? En primer caso, el diario regional de Pilar, que tiene como principal noticia en esta edición impresa de día martes, Seguir Bailando, la Academia Loreley lanza un festival virtual y a la gorra. En el título central, coronavirus advierten que el sistema de salud privado podría saturarse. Hay una ocupación del 70% en la terapia intensiva de la Austral, pero llegó a ser del 100%. Estiman que en menos de dos semanas la demanda podría volver a dispararse. Otra noticia, en Pondo Negro, otros dos fallecidos en Pilar y 30 nuevos casos de coronavirus. En el país murieron 166 personas. Noticia en el margen, ventas minoristas del centro cayeron 41% en julio. Acumulan una baja promedio del 30% en el año. Prorrogan hasta 31%, hasta el 31 de agosto, quiero decir, la vigencia de la BTV. Y la noticia con foto que acompaña. No todo sube. El gobierno comenzó a bloquear las tarjetas de trabajadores no esenciales que viajaron más de dos días. La restricción dura una semana. Y una última noticia deportiva. Con foto acompañada, Pato Tabárez confirmó su pase a regatas corrientes. Todos los años me propongo ganar la liga. Esto fue lo que le dijo al diario regional de Pilar en su portada de hoy, martes, edición impresa. Muy bien, nos vamos al diario Crónica. En la parte superior, la AFA y el gobierno definen hoy cuándo arrancan los entrenamientos. River y Boca preparan sus predios en Ezeiza. Foto central de una mano extendida. Hay acuerdo, dice en Crónica. Argentina sale del default. El gobierno alcanzó el arreglo con los bonistas de la deuda externa, lo que representa un paso importantísimo para comenzar la reactivación de la economía nacional. Faltan cerrar algunos detalles para el anuncio oficial. El ministro Martín Guzmán habló con la bancada oficialista de diputados. Y Crónica dice, ¿qué cambia para los bolsillos de los argentinos? Ahí te lo cuento. La parte inferior, reapertura de comercios en la ciudad. Avenidas abiertas. Negocios no esenciales ubicados en días de alta circulación. Levantaron allá sus persianas después de cuatro meses. Hubo un flujo constante de gente. La desesperación también de los shopping, ¿no? En el margen, Crónica nos cuenta que Nicole Neumann está con coronavirus. Bueno, se me vino el alma al piso, dice. La modelo dijo, al enterarse, entré en pánico. El enterarse entró en pánico, pese a que está asintomática, espera volver a trabajar el lunes. El rey Juan Carlos se va de España. La real fuga de Juan Carlos, dice Crónica, acorralado por las denuncias de corrupción y el regalo de millones de euros a su amante, el rey emérito, abandona el país. En cuarentena, aumentó la adopción de mascotas. Dice, por último, el diario Crónica. Pasamos al diario Clarín. Sí, desde 4 de agosto, que también tiene reflejada la noticia de Juan Carlos. El rey Juan Carlos, un segundo y oscuro exilio investigado por corrupción. El rey emérito, nacido en Roma, decidió abandonar España para no complicar la gestión de su hijo. Otra noticia, crece la polémica por la prohibición de reunirse. Corrientes no la acatará y Mendoza lo hará con cambios. Nota del día, negociación contra reloj con los acreedores. Cerca del acuerdo por la deuda, la Argentina aleja del default. Visita a Cristina antes de la reunión en el gobierno. El ministro Guzmán pasó por la casa de la vicepresidente. Foto, la inseguridad de cada día. Padre, hija y un intento de robo. Los ladrones serían detenidos más tarde, por otro caso. En el extremo inferior, otros dos muertos por asaltos en el Gran Buenos Aires. Ullingham y Longchamps. Y en el margen, ofensiva del cristianismo para desplazar. Acá sale el jefe de los fiscales. Y otra noticia, más allá en un amuleto de astudillo en un puesto policial. Sin noticias, desde el 30 de abril y la nota del editor Gonzalo Abascal. El gesto ético que Beraldi no tuvo, son las noticias de Clarín en su portada de hoy, 4 de agosto. Muy bien, el diario El Litoral refleja lo que es, creo, la noticia del día. Al principio de acuerdo con los acreedores externos, hoy vencía el plazo fijado por el gobierno. El gobierno mezcoró la oferta de canje de deuda y arribó a un entendimiento con los bonistas por títulos que ascienden a casi 65 millones de dólares. En la jornada de ayer se ultimaban algunas cuestiones legales, aunque desde ambas partes confirmaron que el acuerdo está cerrado. Y la foto que ilustra la portada del litoral, luna roja en la ciudad, ahí se ve una torre que tiene un reloj y atrás la luna. En Santa Fe retrataron esta foto impresionante de la luna roja o luna de sangre, como se le dice también. El periódico La Nación, el gobierno y los bonistas a un paso de anunciar un acuerdo por la deuda, como decía uno de los principales titulares del día. Por último, el diario Olé, el periódico deportivo Olé. Foto central de la cancha de River en Ezeiza, del predio de River en Ezeiza. Y bueno, el Real River, dice. Como el Madrid, que se fue del Bernabéu a la ciudad deportiva al final de la liga, evalúa mudarse del Monumental y jugar el torneo local en el River Camp. Ahí tiene una filial River en Ezeiza y jugarían el torneo local ahí. Boca y el protocolo ruso. El DTD es grupo de riesgo y el club planea medidas de protección para la vuelta a los entrenamientos que parece que va a producir en estos días. Esos fueron los titulares de los principales diarios de nuestro país. Sí, señor. A las 9.39 le he traído estas imágenes tiernas. Es sabido que a los gatos les gusta divertirse y en este caso parece que desayunar no es lo que les guste en el caso de las tostadas. Por lo menos lo representan aquí en esta imagen o por lo menos le da miedo la tostadora. Tratamos de ilustrar estas imágenes para desconstructurar un poco la noticia que nos viene presionando día a día. Temperatura en este momento, como mencionábamos al principio del programa, 16 grados. Máxima para hoy 28. Se va a registrar en el cielo algunas nubes o una resolana, si se quiere, que tiene que ver con los incendios forestales que se están llevando a cabo en las islas. En Rosario, vecino con Entre Ríos, como se ha mencionado durante toda la semana. Para mañana, mínima 15, máxima 29. Sigue este veranito hasta el jueves, donde van a registrarse algunas precipitaciones. Pero igualmente, después sigue un clima primaveral cercano a los 20 grados. Así que a disfrutar esto que queda de este verano invierno aquí en plena cuarentena, Marce. Tenemos un pequeño femérides para hoy. 4 de agosto. En 1963, Don Perignon inventaba el champán, que me contursi. Después tenemos algunos efemérides a nivel nacional, que lo vamos a estar volcando en la página de Facebook, ahora en un ratito nomás. Tomamos acá del FMN de folclóricas argentinas del señor Juan Carlos Fiorillo, que es un excelente libro de cabecera. Le leo algunos, por ejemplo. En 1946 nace en Remedio de Escalada, Buenos Aires, María Elena, María Kalaski. Cantora e intérprete del cancionero Litoraleño. Comenzó su carrera artística en el 65. Catrán griego, falleció a los 23 años, María Elena. Este y muchos efemérides más los va a encontrar en un rato ahí en la página de Facebook de Radio Federal. Quiero agradecerle a Alicia Vitulio, a Silvia Díaz, a Coco de Santo y a Mario Bolacina por compartir este reporte federal todos los días. Muchísimas gracias porque compartiendo el reporte federal también están compartiendo un poquito de nuestra cultura y nuestras noticias, este, nuestra actualidad. Once, veintidós, sesenta y cinco, treinta, treinta. Once, veintidós, sesenta y cinco, treinta, treinta. Háganos saber cómo vamos llevando el programa, qué cosas tenemos que mejorar, cambiar o agregar. Y para eso estamos en el reporte federal. Hasta mañana, Marce, día miércoles. Mañana día del Seibo en Flor, mañana las 22 de Seibo en Flor. Vamos a irnos hoy con Jacinta Condori, que nos regala un fragmento de la videla del nombrador de Jaime Dávalos. Impresionante paisaje nos muestra Jacinta Condori. Con esto les decimos hasta mañana. Hasta mañana. Salto. La silla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Apenita soy con Doris Nombre que no hay de perder Y aunque me tiren pa'l río Sobre la espuma y volver Sobre la espuma y volver Sobre la espuma y volver Jacinta, Condorí, muchas gracias Saludos desde Cafayate Desde los cerros cafayateños Sobre la espuma y volver